qué tal amigas miren hoy vamos a hacer un proyecto diferente a todos los que hemos hecho antes vamos a tejer un cuello ahora que ya se vienen los fríos es el momento ideal para hacerlo y lo vamos a tejer con nuestras manos no vamos a utilizar ningún tipo de gancho solamente con nuestros deditos lo vamos a hacer y si voy a tener un marcador de puntos para que ese momento dado si vamos a dejar el trabajo en pausa éste nos va a servir para ver en dónde nos quedamos más adelante cuando ya esté avanzado les voy a mostrar cómo es que lo pueden poner en pausa para que descansen sus manos y también si tienen otras cosas que hacer no se les vaya a enredar ni a perder de dónde van no bueno miren vamos a necesitar 250 gramos de estambre tengo estas madejas preciosas que me regala una amiguita hace tiempo y ahora las voy a utilizar como están un poco delgadas para el trabajo que necesito las voy a usar dobles si tienen un estambre un poquito más grueso citó con la hebra sencilla es suficiente para que les quede precioso el cuello miren vamos a comenzar está súper sencillo esto vamos a dejar una hebra larga aquí lo vamos a sostener con este dedo vamos a pasar por atrás así por por delante del dedo de en medio nuevamente detrás de éste otra vez éste enredo aquí voy a enredar este ahora ya estoy en frente y estoy debajo de éste y nuevamente estoy en éste pero ahora ya sobre el dedo aquí como ven solamente tengo uno en cada dedo debemos de tener dos para poder hacer las pasadas hagan de cuenta que nuestros dedos van a ser un telar éste no lo suelten todavía si tengan así un momento más hasta que hagamos la vuelta lo vamos a poder soltar entonces ya para hacer la vuelta del del enganche para poder comenzar vamos a hacerle así aquí quedamos en que cubrimos hacia acá hacia afuera abrazamos el dedo y pasamos al de en medio por encima después todo muy suavecito para que no les cueste trabajo la pasada sin apretar pasamos por el de abajo en el anular nuevamente al de arriba aquí en el dedo pequeño y vamos a regresar arriba en el anular abajo en el de en medio y abrazamos éste ahí ya tenemos dos 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 y dos ya lo podemos pasar voy a pasar con cuidado lo voy jalando hacia abajito para que no se me salga y ya por último tiramos un poquito y ahora sí ya viene la secuencia que vamos a manejar durante todo el tiempo aquí nos queda la hebra hacia afuera la vamos a jalar pasándola por debajo y la voy a pasar encima del dedo del medio debajo del que sigue y arriba del pequeño y de regreso paso arriba del que tengo por abajo para que me queden lo ya tengo aquí dos 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 entonces éste lo paso abajo y ya nada más me faltaría este para nuevamente tener dos 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 y dos y vamos a pasar nuevamente este ya lo podemos soltar este ya lo podemos soltar y ahí está nuevamente paso siempre primero en el dedo del medio va a quedar arriba en el anular va a quedar abajo en el pequeño va a quedar arriba y en el regreso abrazamos el pequeño pasamos al de encima pero no vamos a enredar solamente lo ponemos así y abrazamos el de afuera paso 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 y paso y así me voy a ir todo el tiempo primero en el de en medio siempre primero el de en medio por arriba el otro por abajo este y me regreso fijándome que siempre tenga dos 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 paso 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 y paso y listo siempre hay que ir bajando un poquito y así nos vamos a seguir y miren aquí lo voy a voltear para que lo vean todavía no se aprecia bien pero miren así va quedando como una costillita y vamos a repetir esto durante metro y medio lo vamos a ir haciendo hasta que tengamos la medida hasta que tengamos la medida de metro y medio y entonces y entonces si ya lo vamos a poder cerrar lo voy a hacer una vez más muy despacio primero primero aquí este por abajo abrazo regreso y regreso ahí están dos 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 y dos este para que no se les hace lo pueden aquí detener y así y listo bajo y así me voy a seguir esto se hace súper rápido ya una vez que le agarren la práctica en un ratito de estar viendo un capítulo de una serie le avanzamos bastante miren aquí ya le avance bastante para que vean como es que se va se va viendo la trama del tejido este sería el frente esta es la parte de atrás queda como una costilla más o menos y aquí les van a quedar dos hileras de cadenitas aquí se aprecian muy bien y así entonces como les había comentado vamos a hacer hasta metro y medio a mí todavía me faltan unos quince centímetros pero les quería mostrar esto porque me van a decir oye pero es que si voy a tejer con las manos como lo puedo dejar en pausa cuando voy a ir a hacer alguna actividad o voy a comer o lo que sea entonces yo tengo este telar redondo puede ser en cualquier telar o incluso con unos palitos lo pueden sujetar nada más muy importante fijarnos en la secuencia esta que tenemos hacia este lado es la que nos toca en el dedo índice esta es la del medio el anular el anular y el pequeño así como lo hemos trabajado a la hora que lo desmontemos lo tengamos en pausa nuevamente ponemos así la mano y volvemos a montar cómo nos va tocando voy a llegar entonces hasta el metro y medio para que vean cómo es que lo vamos a cerrar y vamos a seguir tejiendo pero ya con el cuello cerrado muy bien miren ya tengo la medida de largo en mi caso la hice de 1.50 porque la quiero un poco más holgada si lo quieren más ajustadito lo pueden poner a 1.30 entonces ahora me voy a fijar irme así bien derechita hasta la parte donde tengo el inicio y del lado contrario donde tengo la colita con la que empecé aquí lo tengo marcado vamos a hacer esto me voy a poner así y voy a meter este punto que fue el primero las dos gazas en el dedo pequeño esto es para que cerremos el cuello y voy a repetir la secuencia que hemos estado haciendo aquí tengo 2 2 2 2 y aquí tengo 4 por esta que es la de la cadena final entonces voy a pasar todos estos a que me quede 1 paso 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 y paso ahí está y nuevamente ya tengo solo 1 aquí paso 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 y otra vez tengo 2 2 2 y aquí tengo los 2 más este junto estos y lo vuelvo a pasar lo bajamos un poquito a lo que lo bajen le jalan tantito para que no les cueste trabajo pasar los otros nuevamente este el que se ve aquí luego luego este no nos vamos al que sigue metemos aquí y otra vez la secuencia ya no ya no ya no y listo bajo un poquito ya no los dedos es como como si fuera un telar nuestros dedos nuevamente este meto estos 2 hago mi secuencia vamos bajando aún no se aprecia bien está muy corto el pedacito pero ya que avancemos más se van a notar muy bien las dos vueltas voy a continuar entonces avanzándole para que vean como va quedando y al terminar la vuelta vamos a seguir haciendo la misma secuencia pasando la cadenita que tenemos enseguida mucho cuidado de pasar las dos y si van a hacer pausa o descansar un ratito como les decía lo montan en el telar o en los palitos que tengan para sostenerlo y lo dejan pausado aquí pueden poner la marca en el que sigue inmediato para que no se vayan a confundir sobre todo por este que queda aquí y así nos vamos a ir como ven está súper fácil de principio se confunde uno un poco con la la manera de cómo vamos a ir enredando el estambre en los dedos pero ya una vez que le agarran la práctica ya es seguir la secuencia y se van, se van, se van bien miren aquí ya le avance ya terminé toda la vuelta y aquí pueden ver como va quedando aquí ya en el último punto que me toca pasar el que es uno antes del inicio del lado donde quedó la colita lo voy a pasar la secuencia normal recuerden ir aflojando un poquito cada que van pasando para que no nos cueste trabajo en la siguiente vuelta así aflojamos un poco ahora nos va a tocar comenzar la siguiente vuelta en el primer punto que tenemos que es este este, este que se ve aquí como este bordecito aquí lo meto hago mi secuencia cuidado aquí nos vamos a continuar como hicimos en la primera vuelta tomando el punto que sigue del que se ve jaladito aquí ya comienzo entonces la vuelta número 2 que me va a ir dando el ancho del cuello así me voy recordemos este que se ve jaladito este no el que sigue y así se van a ir tantas vueltas necesiten para el ancho que ustedes quieran hacer su cuello puede ser del ancho de una bufanda normal de unos 20-25 centímetros va a depender un poco del grosor del del estambre que estén utilizando y del tamaño de sus manos también eso va a tener que ver si son manos más pequeñas van a necesitar dar más vueltas entonces así nos vamos y ya una vez que tengamos el ancho les voy a decir cómo es que vamos a hacer el cierre para ya poderlo desmontar de nuestros dedos y así voy a avanzar ya para que hagamos el cierre pero miren aquí como ya se va viendo se ve en la costillita y se le ve esta parte de como de cadenitas que se ve precioso lo giramos y miren qué bonito se ve aquí esta está la costilla aquí está aquí la costilla y estas las veces se ve bien bonito voy a terminarlo para que ya hagamos el cierre miren aquí de este lado tenemos las cadenitas y de este lado es el revés y lo giramos y está exactamente igual del lado donde están las cadenitas queda el revés y acá tenemos las cadenas se ve precioso 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 vamos a desmontar entonces y ya para cerrar nuestro cuello muy bien miren ya para cerrar entonces vamos a tener como hemos ido tejiendo todo el tiempo los cuatro gazas en los dedos y vamos a comenzar del dedo pequeño lo vamos a pasar al siguiente y lo pasamos así ahora este el anular lo vamos a pasar al siguiente y pasamos la gaza y ahora este lo vamos a pasar al índice y solamente pasamos la gaza y listo ahí quedó cerrado aquí ya nada más vamos a ajustar hacemos una última cadenita para cerrar y ahí queda entonces este ya lo cortamos y aquí lo vamos a ocultar hacia acá así para que no se note la trama aquí lo voy a sujetar y nada más para que vean y ahí es como queda nuestro precioso cuello ya vieron que es bien fácil súper rápido de hacer y queda precioso anímense a hacerlo no piensen que por ser con los dedos les va a costar mucho trabajo y me platican como les fue nos vemos en la próxima